Este sueño puede reflejar un deseo de sentirte más poderoso y tener control sobre tu vida. Puede indicar una necesidad de sentirte más capaz y en control de tus circunstancias. Soñar con tener habilidades sobrenaturales, como mover objetos con la mente, podría estar relacionado con un aumento de la confianza en ti mismo y una mayor autoestima. Es posible que te sientas seguro y capaz de enfrentar los desafíos de la vida. Este sueño podría ser una representación simbólica de tu deseo de superar obstáculos y dificultades en la vida real. Puede indicar que te sientes capaz de superar barreras y alcanzar tus metas. Si en el sueño sientes que controlar objetos con la mente te hace sentir poderoso, puede indicar que en tu vida despierta tienes un deseo de tener más control sobre tus relaciones, trabajo o entorno. Soñar con mover objetos con la mente también podría reflejar que sientes que tienes habilidades o talentos no explorados o subutilizados en la vida real. Podría ser un recordatorio de que tienes el potencial para lograr grandes cosas si te permites desarrollar esas habilidades.